Hola amigos, vamos a hacer un recorrido a través de las reglas ZIP o reglas de CAN, INGOL y PRELOG para asignar configuración absoluta R y S de carbonos quirales y también para la configuración Z y E en el caso de los dobles enlaces. Eventualmente alguno de ustedes ya conoce parte de estas reglas pero vamos a hacer un recorrido profundo a lo largo de esta miniserie donde vamos a ver casos desde los más simples a los más complejos. Probablemente vamos a enfrentarnos ante situaciones que nunca antes hemos visto y ante reglas nuevas que muchas veces no son explicadas. Entonces partamos con la primera regla, la que vamos a llamar la regla 1A y esta regla dice simplemente que el mayor peso atómico corresponde a la mayor prioridad. Entonces el mayor peso atómico genera la mayor prioridad. Le llamamos a esta regla 1A porque luego vamos a definir también una regla 1B. Por lo tanto, a la hora de clasificar por peso atómico lo que estamos diciendo es que por ejemplo si tuviésemos que discriminar entre bromo y cloro, bromo tendría mayor prioridad por cuanto tiene mayor peso atómico. Y entre por ejemplo cloro y oxígeno, cloro tiene mayor prioridad porque tiene mayor peso atómico. Oxígeno mayor prioridad que nitrógeno, nitrógeno que carbono y eso que protón. Ahora, una prioridad muchas veces olvidada en esta lista es la prioridad del par electrónico. Vamos a decir que incluso a la hora de asignar prioridades cuando nos encontremos con algunos casos particulares, un par electrónico tiene menor prioridad aún. Vamos a ir para allá y vamos a desarrollar problemas para entender cada uno de estos casos. Lo primero, consideremos la siguiente molécula. Carbono, bromo, cloro, CH3. Vamos a dibujar hacia adelante el átomo de cloro y hacia atrás el protón. Uno bromo, uno cloro, etano. Un compuesto quiral, tenemos un carbono asimétrico dentro de la estructura, llámese carbono que no tiene elementos de simetría sobre sí. No hay un plano, un eje, un punto de simetría. Es un carbono quiral con cuatro sustituyentes distintos en torno a él. Vamos a ver también que la quiralidad muchas veces va más allá del átomo de carbono, va más allá de tener uno un átomo de carbono. Bueno, si aplicamos esta regla 1A por peso atómico, el átomo de bromo tiene un peso atómico de 79, uno de sus isótopos. Eso tiene mayor peso atómico que el caso del cloro y eso tiene mayor peso atómico que el caso del carbono. Por lo tanto, la primera prioridad sería para el átomo de bromo, la segunda para el átomo de cloro y la tercera para el átomo de carbono. Ahora, nótese que no estamos sumando todos los pesos atómicos, o sea, en el caso del carbono metil, no estamos diciendo que el peso atómico total del grupo metil, que sería 12 más 3 son 15, 15 menor que 35, no, sino que esto se va ejecutando átomo por átomo. No hay que efectuar una sumatoria de peso atómico del grupo completo. Nunca es así, así que mucho cuidado. Para asignar si la configuración absoluta es R o S, tenemos que asegurarnos de trazar la estructura siempre dejando el grupo de última prioridad orientado hacia atrás del plano. Ya está así en nuestro ejemplo, el protón está orientado para atrás del plano de la pizarra virtual. Ahora, asignamos la prioridad 1, 2 y 3 y vemos el orden en el cual esto está girando el orden en el cual está orientado. Tenemos prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3. Este orden sigue un sentido inverso a las manecillas del reloj y por lo tanto vamos a decir que la quiralidad del átomo de carbono es de tipo S. Es, entre comillas, siniestro en el sentido que va al revés y eso se asigna con la letra S. Si fuera para el otro lado, uno diría que el orden es rectus, o sea, en ese caso es como las manecillas de un reloj. El orden iría hacia la derecha. Aquí el orden va al revés, por lo tanto la quiralidad de este carbono es S. Veámoslo ahora en tres dimensiones. En el siguiente programa tenemos la molécula que acabamos de dibujar, el 1 bromo, bromo en color rojo, cloro en color verde, etano. El carbono quiral es el carbono 1, el carbono 2 es el carbono del metil. Nótese que aquí el protón está hacia atrás, orientado en la estructura tetraédrica. Si giramos un poco la molécula para dejar eclipsado el protón respecto al carbono quiral, tenemos que la prioridad 1 es la del bromo, la prioridad 2 es la del cloro y la prioridad 3 es la del carbono del metil. Entonces el orden es al revés que el movimiento de las manecillas de un reloj. Es de quiralidad S. Si ustedes hubiesen estado viendo este problema, con el protón para adelante, giramos entonces la molécula de esta forma, no hay que dejarse engañar. El protón está para adelante, por lo tanto aparentemente, si uno ve el orden, tiene bromo prioridad 1, cloro prioridad 2, el carbono del metil prioridad 3, alguien puede decir, ahí se ve como si fuera R, rectus, el orden hacia la derecha. Aparentemente, pero el protón está para adelante, por lo tanto la asignación sigue siendo S, porque la convención de las reglas SIP dice que para asignar el orden R o S, tenemos que dejar orientado el sustituyente de menor prioridad hacia atrás. Entonces nos vemos obligados a ver la molécula desde el otro plano, o lo que equivale a rotar esto para eclipsar siempre hacia atrás el sustituyente de menor prioridad. Y ciertamente vemos que es S. Por lo tanto la configuración absoluta no cambia, no depende del punto de vista del observador, sino que hay que respetar la convención para asignar la quiralidad del carbono, porque el carbono no cambia su quiralidad, la conserva a través del tiempo. Volvamos entonces a nuestro apunte para ir profundizando en esta regla. Vamos a resolver el siguiente ejemplo. 2 2 2 2 2 2 2 2 Bromo Butano ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Cómo podemos diferenciar entre 2 cadenas carbonadas? Bueno, lo que uno hace es ir capa por capa, o lo que en algunos textos también se define como esfera por esfera. Se hace un análisis secuencial, capa por capa, o lo que también llaman esfera por esfera. Cuando decimos un orden capa por capa, o esfera por esfera, significa que vamos a ir avanzando en la conectividad interatómica hasta hallar la primera diferencia en peso atómico. Esto sería parte todavía de la primera regla en cuanto a que estamos buscando una diferencia en pesos atómicos. No se suman los pesos atómicos de un grupo completo, sino que se va haciendo un análisis átomo por átomo. Cuando hablamos sobre este asunto de esferas, nos referimos a un diagrama gráfico que lo vamos a trazar porque nos va a servir para situaciones más complejas. Me explico. El átomo quiral sería el centro de nuestra esfera resolutiva del problema. Por lo tanto, hagamos un alejamiento para no borrar la molécula. Vamos a dejar en el centro nuestro átomo de carbono quiral. Que si numeramos esto, note esa numeración para asignar el nombre UPAC, 1, 2, 3, 4. Tendríamos que nuestro carbono quiral está en el centro de esta esfera. Y conectado al carbono quiral, tenemos en una segunda esfera, o sea, directamente conectado a él, tenemos un átomo de bromo. Tenemos un metil. Que lo vamos a desarrollar de la siguiente forma. Ya voy a explicar por qué tenemos un hidrógeno y tenemos un carbono que está conectado a otro carbono y es a su vez está conectado a tres hidrógenos. Y el carbono es de tipo CH2. Entonces, sé que es un poco extraña esta manera de hacer el trazado de la molécula, pero ahora nos sirve para entender las capas de esta cebolla. Vamos a rodear lo que está conectado de manera inmediata, adyacente a nuestro carbono 2, que es el carbono quiral. Conectado a él en la siguiente capa, o en la siguiente esfera de conectividad, está el bromo. Está el carbono 3, está el hidrógeno. Entonces tenemos bromo, carbono 3, hidrógeno y tenemos el carbono 1. Entonces, si colocamos los números que ahí teníamos, este es el carbono 1, el otro es el carbono 3. Y, por supuesto, el protón que es de última prioridad. Entonces, dentro de esta primera capa, o de esta primera esfera, ¿cuál es el átomo de mayor peso atómico de todos los que quedaron acá? El bromo, por supuesto. Entonces, lo vamos a destacar, él es el de mayor prioridad. Entonces, voy a colocar acá un primero. Es el primero en prioridad. Y destaquemoslo también con otro color. Para no confundirnos, lo vamos a dejar destacado ahí en color rojo. Es el átomo de primera prioridad. Luego tengo que dentro de esta misma esfera, carbono 1 y carbono 3 son idénticos en peso atómico. ¿Qué sigue a continuación? Bueno, a continuación, tenemos que el carbono 3 está unido, a su vez, al carbono 4. Por lo tanto, nuestra siguiente esfera contiene al carbono 4 y a los protones del grupo metil y del carbono 3. Esta sería nuestra siguiente esfera de análisis, donde el carbono 1 está conectado a 3 hidrógenos. El carbono 3 está conectado a, es un CH2, a 2 hidrógenos, pero también está conectado al carbono 4. Entonces, en esta siguiente esfera de análisis, ¿a quién estamos comparando ahora? A los hidrógenos del carbono 1 con, ¿quién tiene mayor peso atómico? No me conviene compararlo contra hidrógeno e hidrógeno de carbono 3, sino contra el carbono 4. Por supuesto que el carbono 4 tiene mayor peso atómico. Entonces, vamos a decir que esta esfera es la de mayor prioridad. Segunda prioridad en este caso. Por lo tanto, de esa manera, hemos logrado clasificar los grupos en todas las prioridades. ¿Por qué? Porque si el bromo es prioridad 1, vimos que la prioridad 2 viene dada hacia la cadena etil, porque encontramos la diferencia en peso atómico, en que carbono tiene mayor prioridad que un hidrógeno de grupo metil. Tendríamos entonces prioridad 2. Y por supuesto, el metil tiene mayor prioridad que el protón. El protón ya no tiene más esfera de sustituyentes. Entonces, tendríamos que esta es la tercera prioridad. Siempre hay que ir buscando la primera diferencia en peso atómico. Y por lo tanto, si ahora trazamos el orden, esto se ve, el protón está hacia atrás, igual que el sentido de las manecillas del reloj. Por lo tanto, es de prioridad de configuración absoluta, perdón, R, rectus. El orden sigue el orden de las manecillas del reloj. Esto sería de configuración absoluta, R. Hemos logrado hallar todas las diferencias. Sustituyente de prioridad 1, el bromo, mayor peso atómico. Luego, aquí estábamos empatados, carbono con carbono. Pero luego tengo otro carbono versus un protón. Así que este tiene segunda prioridad y por defecto, el metil sería tercera prioridad. Porque el protón es el último en prioridad siempre, dado que su peso atómico es 1. Así que él es el cuarta prioridad, está para atrás. Por lo tanto, vemos que esto es de configuración absoluta, R. Entonces, este análisis de las esferas o niveles o capas ayuda para poder encontrar la primera diferencia en cuanto a peso atómico.